Aquí comienza, los astros, su destino y los sueños, con el más grande erudito en las ciencias ocultas, Daber Urbay, el gran maestro mayor, el creador del más grande talismán, el talismán de la plata, que lo librará de todo mal y le dará fortuna y felicidad. Con ustedes, el gran maestro mayor, Daber Urbay. Daber Urbay, el poder de la fe. Hoy, el velo azul del claro azul y del blanco diamantino y transparente de las nubes, es el manto de la Virgen María. María auxiliadora, la Virgen del perpetuo socorro, a ti imploramos tu ayuda. Mira que estas preocupaciones nos preocupan tantísimo y son rebundantes las anomalías. Son demasiadas las penas y las amarguras en las que hay tantas personas involucradas por culpa del demonio, el hechizo, la brujería, la traición, los malos vecinos, los enemigos, la mala voluntad. No tanto de las personas, sino que el diablo, el demonio y las energías, cuando una persona está bajita de defensas, cuando una persona se desmotiva, cuando una persona se desentusiasma, cuando una persona es desconfiada, va en pos de la desdicha, y entonces el demonio, ahí tiene una presa fácil para hacer de él o de ella lo que al demonio le dé la gana. Entreguémonos a Cristo Jesús porque hoy es el resplandor, hoy es día grandioso del niño Jesús de Praga. Cada 25 de mes se celebra en el mundo la fiesta del niño Jesús de Praga. Muchos años yo, tratando, parando enfermos de graves enfermedades, arreglándole la suerte con el poder del niño Jesús, con el arcángel San Gabriel que su día es el miércoles, y es el miércoles de la Virgen bendita del Jordán. Y mañana jueves, es un día muy especial para los programas, viernes, sábado, domingo, para que inviten a sus amigos, familiares y allegados, hoy después de que ustedes vean esta enorme cantidad de curaciones, de cambios, de manifestaciones, de señales divinas, los aspectos planetarios, hoy se sumergen en un océano de fantasía y desaparecen los astros para darle paso a los santos, a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines y a las almas benditas del purgatorio, a la Virgen del Carmen. La quiero y la adoro porque saca las almas del purgatorio. Tiene problemas sentimentales, morales, no sabe qué le está pasando en su vida, está mal económicamente. Espéreme aquí, en este curso de hoy, con el vasito y el agua, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Libra, Virgo, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario, Pisces. Vayan teniendo en mente lo que quieran pedirle a la Virgen, al arcángel San Gabriel, que es el que ayuda a la felicidad de los hogares, las personas que han cogido el mal camino, las mujeres que quieren dar a luz, los hombres que quieren dejar las tinieblas, los que andan mal, es el que trajo la alegría, a la Virgen es el arcángel de la Anunciación, el arcángel Gabriel, el que anunció a María, que llevaba en su vientre el fruto de la redención, Jesús de Nazaret, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Inmaculado Corazón de María, sé la salvación mía, concéntrese, por favor, pidan lo que quieran, el número, los viajes, el cambio que tienen que realizar, la casa que tienen que conseguir, la enfermedad que se tienen que curar, úntese en el agüita hoy, a mañana atiendo consultas en Santa Rosa de Cabal, en la carrera, en la, perdón, cuarta etapa, última calle, casa de la fortuna, casa de la felicidad, pero mañana en honor a la Virgen, la consulta vale solamente 15 mil pesos, mañana en Santa Rosa de Cabal, barrio La Hermosa, cuarta etapa, última calle, el sábado estaré con ustedes en Pereira, pero la consulta mañana en Santa Rosa no vale sino 15 mil pesos, pues a ellos no les tocó a 15, entonces vamos a rebajarla allá en Santa Rosa, el sábado estaré aquí en Pereira. Orémosle a la Virgen cuando le ponemos las cosas en las manos de la Virgen, la solución seguramente no se va a hacer esperar. También le vamos a pedir al arcángel San Gabriel, para que él lo saque a usted del camino, para que reciba buenas noticias, para que esa entrevista en la embajada le digan, sí, puede viajar, no, no puedes viajar a los Estados Unidos, no, que le digan sí, a donde quiera que sea, para que ese dinero le digan sí, ese trabajo le digan sí, para que busquemos la respuesta del sí, que es la respuesta positiva, porque la negativa es no. Entonces lo positivo para el amor, el trabajo y los negocios, concéntrense en el divino niño Jesús, hoy es triple fiesta, hoy es triple poder, por eso mañana enfermos, angustiados, abatidos, desesperados, sin trabajo, sin dinero, endeudados, han pensado quitarse en la vida, etcétera, etcétera, el niño Jesús, todos los santos, me ayudarán mañana a que el talismán cause más efectos de los efectos maravillosos que le ha brindado a cientos de personas. Entonces comencemos con las tres albes, en honor a la Virgen María, vamos a rezar, todas y todos, oremos diciendo así, Acuérdate, oh amable Virgen bendita, madre amable de mi vida, auxilio de los cristianos, la gracia que necesito, pongo en tus benditas manos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, y madre de nosotros los hombres, ruega por nosotros, aunque seamos tan pecadores, ahora, y mucho más, en la hora de la muerte. Amén. Tú que sabes, Virgen Santa de mis pesares, pues todo te los confío, da la paz a los turbados, y alivio al corazón mío. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, y madre nuestra, ruega por nosotros, aunque seamos tan pecadores, ahora, y mucho más, en la hora de la muerte. Amén. Aunque tu amor no merezco, no recurriría a ti en vano, pues eres madre de Dios, y auxilio de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, y madre nuestra, ruega por nosotros, aunque seamos tan pecadores, ahora, y hasta en la hora de la muerte, mucho más, ruega por nosotros, dulce Virgen María. acuérdate, oh madre santa, que jamás, se oyó decir, que alguno te haya implorado, sin tu auxilio recibir, por eso, con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor, yo te pido, repitamos por favor, esta oración, este, 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 este eslogan, este, este párrafo, repitámoslo por favor, repitan así, todas y todos, con el vasito y el agua, los que tienen el talismán, los que están en tratamiento, repitan así, acuérdate, oh madre santa, que jamás se oyó decir, que alguno te haya implorado, sin tu auxilio recibir, por eso, con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor, te pido, concéntrese, en el favor, que deben pedirle a la Virgen, y repitamos, tres veces, así, María auxiliadora, ruega por nosotros, María auxiliadora, ruega por nosotros, María auxiliadora, ruega por nosotros, quienes hayan hecho la oración, con toda la devoción, con toda la entrega, con humildad, como con, con ese cuerpo, corazón, mente y alma de niño, sabiendo que lo vamos a recibir, porque no nos estamos dirigiendo, a ninguna, a ningún fetiche, estamos, no estamos siendo fetichistas, estamos siendo adoradores, de las imágenes vivas, de esa humanidad, de ese hombre, que se hizo hombre, para convivir, compartir, y entender más, todavía, y miren, fue a la cruz por nosotros, que sus, sacrificios, no sean en vano, hagan algo, por salir del vicio, por dejar la pobreza, para tener el, el empleo fijo, seguro, para no tener que estar cometiendo errores, no tienen que estar perturbando su mente, para ser felices, con adictivos, con drogas dañinas, con alcohol, con cigarrillo, en aventuras perniciosas, en pornografía, en juegos inútiles, que despedazan el corazón, y acaban con su organismo, y siempre van en pos, de enfermedades, contagiosas, incurables, quienes se entregan, a la perdición del mundo, y a quienes se dejan llevar, por el sexo, la avaricia, el vicio, el pecado, la brujería, muchos son afectados, porque les han hecho sales, en brujos, o maleficios, pero muchos se han afectado, porque lo han hecho, se los han mandado a hacer, a otras personas, y eso, mal que no quieras para ti, no lo quieras para nadie, eso rebota, créame, todo mal es como una pelota, usted la tira, y ella rebota, tiene que rebotar, hermano, usted le han hecho un mal, siente que su vida, no ha cambiado, que ha desmejorado, que el dinero no le rinde, que juega el chance, y que se aproxima, que el día que no lo juega, le sale, que le quedan de pagar una plata, y se le esconden, y que usted antes, también, tiene que hacer muchas peripecias, para poder alcanzar, recaudar el dinero que necesita, para servicios, para una o para otra cosa, llame la suerte, con el paquete de la salud, el talismán, las consultas, con Daber Urbay, mañana en Santa Rosa de Cabal, la consulta vale, solamente 15 mil pesos, llamen al 311, 390, 25, 594, el sábado, estaré en Pereira, en Cuidu Centro, desde las 11, de la mañana, hasta la 1, de la tarde, y de 2, a 5, de la tarde, estén pendientes, por internet, www.cncregional.tv, me pueden ver por Youtube, los programas del canal, espérenme en una pausita, ya regreso con ustedes, aquí, al canal, de nuestra gente. La fe mueve montañas, y Daber Urbay, le enseñará a superar, todas sus dificultades económicas, y de salud, Daber Urbay, el poder de la fe, y su consejero mayor, lo espera, en la calle 19, 1250, local 1, pasillo gris, Fidu Centro. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por esa acogida, las personas que el domingo, no tenía citas, pero estuve en Santa Rosa, algunas personas, tenían necesidades urgentes y graves, esas personas que me están viendo, deben agradecerle a estas imágenes benditas, al canal, y a quienes le recomendaron, y a quienes le avisaron, y les informaron que yo iba a atender, en Santa Rosa el domingo, personas que ganaron chance, porque me llamaron, así ocasionalmente, no pues que el profesor va a atender, fueron pocas personas, pero fueron, les hice la entrevista, les concedí la cita, ustedes también pueden hacerlo, en Santa Rosa, porque es mi residencia, ahí estoy haciendo una cosa, preparando un producto, estoy macerando unas plantas, estoy haciendo oración, exacto, etcétera, entonces me pueden llamar, al 311-390-2594, claro que es mucho más, cuando cito a todas las personas, pero es una cosa de Dios muy linda, que cuando no tengo citas, y una persona me dice, no pues que me dijeron, que usted estaba atendiendo, citas de personas desesperadas, y yo no estoy grave, con problemas los atendí, y les fue muy bien, mañana la consulta, cuesta solamente, 15 mil pesos en Santa Rosa, viajes, negocios, traiciones, dudas, fracasos, enfermedades, desconocidas, quiere saber, quién le engaña, quién le traiciona, a qué se deben sus fracasos, mañana, en Santa Rosa, a 15 mil pesos la consulta, el talismán, si a usted le sirve, si no necesita tratamiento, porque es que hay personas que me han dicho, véndame el talismán, señor, yo le dije que usted necesitaba un tratamiento, profesor, es que lo necesitan, no es capricho mío, quienes me lo han comprado, porque les sirve, les ha ido bien, porque yo le vendo un talismán, al que le vaya a servir, al que le vaya a ir bien, y un tratamiento cobre, y lo que yo cobre, me lo van pagando, de acuerdo a como les vaya, por favor, sírvase, por su bien, por su futuro, por su hijo, que está enfermo, que está del camino de las drogas, por ese mal vecino, por esa amenaza, de la cual usted ha sido víctima, por ese temor, por esas cosas que pueden pasar a su alrededor, en su vida, por esos fracasos que puede evitar, por esos problemas, que puede solucionar, por ese mal vecino que puede retirar, por esa mala pareja, esa mala unión que vamos a orar, con el arcángel, los arcángeles, con el sacalomalo, con el talismán, Santa Rosa de Cabal, mañana, la consulta, a 15 mil pesos, pero solo desde las 2 de la tarde, hasta las 7 de la noche, es mi casa, los puedo atender hasta la noche, hasta las 7 de la noche, pero las citas de la noche, deben ser reservadas, naturalmente, tengo que saber a quien le doy la cita, y tengo que esperar a esa persona exactamente, porque ya estamos atendiendo, a esa hora, en la casa, pero pueden llamar, o deben llamar al 311, 390, 25, 94, ahora nos vamos a encomendar, al divino niño Jesús de Praga, a la Virgen María, al Espíritu Santo, a todos los santos, a negocios que, he hecho prosperar, a cantidad de mujeres, que he sacado del mar, con el poder, la ayuda, y la bendición de la Virgen, de María Magdalena, de Santa Marta, a personas que he sacado del mar, de sus angustias, y la consulta ha valido, hasta 50 mil pesos conmigo, va a quedar a 30, pero mañana, vale, solamente 15 mil pesos, por favor, sírvase llamar al 311, 390, 25, 94, pero otro, 310, 375, 40, 87, oremosle al niño Jesús de Praga, digamos así, por favor, concéntrese, oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño, de mi corazón, niño amable, de mi vida, consuelo, de los cristianos, la gracia, que necesito, pongo, en tus benditas manos, oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño, de mi corazón, tú que sabes, mis pesares, pues todos, te los confío, alivia el corazón mío, oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño, de mi corazón, aunque tu amor, no merezco, no recurriría a ti en vano, pues eres, consuelo de los cristianos, y sobre todo, eres, el hijo amado, de Dios, oh divino niño Jesús, mi niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño, de mi corazón, por eso, con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, tu protección, te pido, oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño, de mi corazón, por favor, miren el vasito, con el agua, concéntrese, tómese en tres bocaditos, uno primero, luego el otro, y finalmente el tercero, dejándolo un poquito, en la boca, en el nombre, del Espíritu Santo, Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, es, ahora y será y siempre, por los siglos, de los siglos, Señor, inúndanos con tu Espíritu Santo, haznos portadores, de los dones, del Espíritu Santo, que llevemos paz, unión, que llegue la riqueza, la paz, la esperanza, la felicidad, la abundancia, la ganancia, danos la felicidad, de que la suerte toque, a nuestras puertas, con los números, que voy a dar, que voy a brindar, que voy a concurrar, para mañana, en Santa Rosa de Cabal, que se cumpla, tu santa voluntad, en la tierra, como en el cielo, o dueño de nuestro corazón, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por el amigo, gracias por caminar, por el andar, por el sufrir, por el vivir, por el reír, por el llorar, por el que todo, nos acerca a ti, o fuente inagotable, de poder, de gracia, de ilusión, sana a los enfermos, enriquece a los pobres, orienta a los desorientados, enriquece a los pobres, calma la depresión, de los deprimidos, que salga el mal, y que entre el bien, triunfa, Señor, una vez más, entrando al corazón, de cada uno de ellos, y tócalos, y déjale sentir, la gracia, sanadora, y prosperadora, de tu amor, tomen un poquito de agua, ya vengo para el arcángel, y para la parte final, aquí, en el curso de poder mental, y de superación personal, los astros, su destino, y los sueños, vea que bien, Juan Rafael, muy buenas, Ramón Alberto Marín, que Dios los bendiga, usted, don Leonardo Fabio Román, que la Virgen, y el Espíritu Santo, lo toque, con su divina magia, y le haga, mucho más poeta de la vida, tomen un poquito de agua, y ya regreso, con ustedes, todo tiene su tiempo, en la vida, y David Urbay, le da la bienvenida, al camino del éxito, en la salud, el amor, y el dinero, separe su cita, llamando al, 310-375-4087, y 311-390-2594, David Urbay, el poder de la fe, orémosle, orémosle otra vez, al niño Jesús, todos los que se alivianos, las personas que llamaron, y que ganaron chance el domingo, porque me visitaron el domingo, llamaron, teníamos una, ilusión de consultar, con el profesor, pásemelo, denme una cita, profesor, para hoy, que usted dijo, en la televisión, y así lo hice, mañana la consulta, vale 15 mil pesos, no más, voy a estar también, el viernes, pero mañana la consulta, vale 15 mil pesos, el sábado voy a atender, en Pereira, para las personas que quieran, de pronto, el lunes vuelvo a atender, en Santa Rosa de Cabal, y el martes, en Pereira, para que las que se vayan regando, porque hay personas, que se están quedando, sin consulta, orémosle al niño Jesús de Praga, por favor, diciendo así, acuérdate, dulcísimo niño Jesús, que has dicho, todo lo que queráis pedir, por medio de los méritos, de mi infancia, nada os será negado, si queréis agradarme, confía en mí, si queréis agradarme más, confía más en mí, si queréis agradarme inmensamente, confía inmensamente, en mí, según sea vuestra fe, serán las cosas, que os sucederán, nada es imposible, para quien tiene fe, nosotros queremos confiar, inmensamente en ti, bendito niño Jesús de Praga, por los méritos de tu infancia, ayúdanos a llevar una vida santa, perdona nuestras culpas, líbranos de los castigos, que merecemos, por nuestros pecados, y de todos los peligros, para el alma, y el cuerpo, concédenos aquellos favores, que más, estamos necesitando, y después de una vida llena de paz, de alegría, y de buenas obras, de abundancia, y de buena suerte, llévanos a la gloria del paraíso, donde con el Padre, y el Espíritu Santo, vives y reinas, por los siglos, de los siglos, amén, Jesús, José y María, bendiga todos sus hogares, Jesús, José y María, los libre de todo mal, Jesús, José y María, salva sus almas, amén, aleluya, José, Jesús, santo y humilde de corazón, haz de nuestro corazón, semejante al tuyo, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, postrado ante tus pies, divino niño Jesús de Praga, humildemente vengo a pedirte dulce Jesús mío, poderte repetir constantemente, mi buen niño Jesús, en ti confío, amén. Breve pausa y vengo para la parte definitivamente final, para que nos entreguemos al Arcángel San Gabriel, que nos va a dar buenas noticias, a mi San Gabriel cuando lo oro, cuando oro, invoco y converso, medito y hago los benditos rituales con San Miguel, con San Gabriel, me llaman las personas, gané, me curé, vienen, van a venir, que cosa tan linda que el Dios llame, para decirle, tu vida ha cambiado, tu salud ha mejorado, ese enemigo se ha ido, puedes ir donde tuviste que huir, puedes volver a gozar de las bendiciones del Padre Santo, líbrese del cuerpo, purifíquese en el alma, el talismán de la plata les ayuda, a limpiar toda esa asquerosidad, inmundicia y porquería que le hayan hecho, que le hayan mandado a hacer, o que le estén haciendo tabaco, embrujos, brebajes, porque todo eso tristemente existe, de todo hay en la viña del Señor, por eso Dios dice en el Padre Nuestro, líbranos del mal, él no dice líbralos, él dice líbranos de todo mal, vamos a orarle al arcángel San Gabriel enseguida, y ya me despido, entonces queda por recordarles, que atenderé mañana, en Santa Rosa de Cabal, a 15 mil pesos la consulta, el programa de hoy, los astros se escondieron, los astros permitieron, los astros se inclinaron reverentes ante la Virgen, para darle paso a estas tres divinidades providenciales que Dios nos ha permitido, porque esto es un regalo de Dios, es Dios presente en estas imágenes, es Dios que está ahí, porque Dios está en nuestro corazón, somos de su obra, somos sus hijos, somos sus criaturas, y amamos todo lo que es la autoridad, por eso estamos rodeados de todos los santos, que es el ejército que combatirá, a los ejércitos del mundo y armados, porque todos inclinaremos la cabeza reverente, ante el Señor, porque finalmente él será el auténtico, el único Rey, es el que quita y pone Reyes, es el verdadero Maestro y Jefe Supremo, mañana usted comprenderá, la gracia de Dios mezclada con la alquimia, la mente y el poder espiritual, mental y la gracia de Dios, en la mente del hombre, para ayudar al hombre a desterrar los enchuzos, los embrujos y los maleficios, ya vengo con el Santísimo Arcángel San Gabriel, 310-375-4087 y 311-390-2594, son las líneas amigas, donde el Maestro Mayor Daber Urbay, lo guiará por los caminos de la salud, amor y prosperidad, Daber Urbay, Daber Urbay, Bueno hermanas y hermanos, hagámosle oración al Arcángel San Gabriel, bendito es San Gabriel, digamos así, recuerden que el día apropiado, es precisamente hoy miércoles, digámosle así al Arcángel, Arcángel Gabriel, doy gracias a Dios por haberte hecho, un mensajero de bendiciones, para los hombres, Arcángel bendito y poderoso enviado de Dios, Arcángel San Gabriel, por favor, ayúdanos a escuchar a Dios, para que nosotros podamos seguir su orientación, y cumplir sus propósitos, en nuestras vidas, bendito poderoso amigo Arcángel San Gabriel, despeja la confusión y dame la sabiduría que necesito para tomar buenas decisiones y la confianza necesaria para saber actuar. poderosísimo enviado de Dios, poderosísimo enviado de Dios, amado compañero de mi vida, Arcángel San Gabriel, enséñame a compartir el amor que Dios me ha brindado, sabiendo anunciar la dicha y la gracia que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Bendito Arcángel San Gabriel, me regocijo en tu presencia, para contar con la guía de tu amor, que tu blanca luz, ilumine todos los campos de nuestras vidas, con seguridad y confianza, para que en nuestro actuar, siempre honremos y agrademos a Dios, el dinero nunca nos falte, la salud no decaiga. Repitan todas y todos así, por favor, en la parte final. Repitan, duro, con voluntad, con fuerza, con la seguridad de que recibirán la bendición. Mañana es día de consulta, vale 15 mil pesos solamente. Separe su cita al 311-390-2594. Concéntrese en, digan así, por favor, a ti mi Dios, encomiendo mi vida, haz que me llene de triunfos, paz, amor y éxito, en mis negocios, en mi vida, en mis viajes. Desmanece mis temores, y dame una actitud siempre positiva y entusiasta, para aprovechar al máximo, todas las oportunidades de triunfo, y riqueza, que has puesto en mi camino. Amén. El talismán de la plata se magnetiza, cobra poder ese sueño, que comienza a vislumbrarse, comienza a usted atar, cosas que tenía pendientes, cosas que va a hacer y que va a realizar. Nunca se deje atormentar por el fracaso, nunca diga, yo no puedo, porque usted está despreciando, el valor que Dios le dio, porque Dios hizo que todos los hombres, naciéramos con la capacidad, de lograr inclusive, los imposibles, dejando obstáculos en la vera del camino, pero dejando amigos, porque el que no actúa bien, el que no siembra, el don de la amistad, en el camino de su vida, morirá solo y angustiado, pero el mejor amigo, el que nunca falla, también es Dios, claro, es él principalmente, pero nos ha dado al arcángel San Rafael, y al arcángel Miguel, que combate el demonio, termina con la depresión, con la angustia, los arcángeles, los sueños y las ilusiones se mezclan, y van en un mensaje, esperanzador, y una respuesta esperanzadora, llega a sus corazones, que les dice, todo es posible, para quien tiene fe, porque quien no tiene fe, está perdido, porque una persona sin fe, está muerta, amén, Dios los bendiga, tómenle la muita, mañana los espero en Santa Rosa, solamente a 15 mil pesos, la consulta. Aquí terminan por hoy, las grandes enseñanzas, del gran maestro mayor, doctor Honoris Causa, en metafísica, parapsicología, y ciencias afines, es Tabel Urbay, quien gracias al talismán de la plata, deja en el ambiente, el aroma de la prosperidad, separe su cita, ya, teléfono 311-390-2594, Tabel Urbay, Tabel Urbay, el poder de la fe. Tabel Urbay, el poder de la fe. Tabel Urbay, Tabel Urbay, Tabel Urbay, Tabel Urbay, Tabel Urbay,